En México hay unos 20 millones de personas con discapacidad. Si consideramos que una familia promedio tiene cuatro integrantes, estamos hablando de que unos 80 millones de personas en México tienen contacto directo con esta condición de vida. En AT&T sabemos que la conectividad y la tecnología son catalizadores de inclusión. Por eso impulsamos las herramientas tecnológicas que apoyan a las personas con discapacidad. Sabemos también que mediante la tecnología y la conectividad podemos impulsar el ejercicio de sus derechos fundamentales. Asimismo, establecimos una agenda de accesibilidad en alianza con instituciones como yo también AC, en donde generamos espacios de discusión e información, impulsamos la innovación y el emprendimiento en favor de las personas con discapacidad. consideramos que la tecnología y la colectividad favorecen el respeto de sus derechos fundamentales. Como parte de esta alianza, estamos impulsando tres iniciativas. La primera, AT&T Yo También Te Veo. El primer noticiero completamente accesible en México que se transmite cada semana los viernes en redes sociales, los domingos por cadena nacional en Canal 11 y también está disponible para los usuarios de transporte público en Ciudad de México. Este formato es muy único en México porque da el mismo peso al texto, al audio y a la lengua de señas mexicanas. Y desde su inauguración en septiembre de 2021 ha impactado a más de 46 millones de personas. Nuestra segunda iniciativa, el Premio de Periodismo y Discapacidad, que se enfocó en su edición de 2021 en Discapacidad y Tecnología en Tiempos de Pandemia, donde invitamos a periodistas y estudiantes de periodismo a participar en uno de los temas con menor cobertura en el país, la discapacidad. Nuestra tercera iniciativa, el Diccionario Cómo se Dice, una guía para reportear y escribir historias sobre discapacidad, que está lleno de consejos prácticos para entender que la discapacidad no es más que una muestra de la diversidad humana. Finalmente, AT&T, en alianza con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y yo también, presentaron en abril de 2022 una serie de infografías sobre accesibilidad y discapacidad. Estas infografías tienen la meta de informar sobre inclusión y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Asimismo, se favorece a las aplicaciones que les permitan a las personas con discapacidad tener una mejor calidad de vida y ser siempre más independientes.